El párroco del Cantón Girón presentó sus disculpas a las autoridades eclesiales de la Arquidiócesis de Cuenca por haber celebrado bautizos y confirmaciones en la iglesia de este cantón, a pesar de estar prohibido por el COE Nacional. Al respecto, se pronunció el arzobispo de la Ciudad de Cuenca, Monseñor Marcos Pérez. Hoy justamente he conversado con él y se ha disculpado por esta situación, que según él fue una emergencia de una familia que le pidió, pero de allí pues celebraciones litúrgicas propiamente, me comentó que antes él no había tenido. Entonces, por eso sí se ha disculpado con sus autoridades, las autoridades eclesiásticas y se compromete pues a seguir cumpliendo con las indicaciones dadas desde la Arquidiócesis. También se ha informado por parte de personas que han estado ahí o cercanas al Padre que el sacerdote habría recibido amenazas y está pidiendo el cambio de parroquia. ¿Es esto cierto, Monseñor? ¿Usted sabe algo? Solamente lo que usted y todos conocen, que siempre por los ciertos medios de comunicación y redes sociales hay comentarios, unos a favor, otros en contra, pero de ninguna manera se ha escuchado de amenazas de otro tipo y mucho menos de petición de cambio de parroquia. No, el Padre sigue trabajando como de costumbre, ahora pues en medio de esta situación de confinamiento del día del COVID, pero sigue revisando sus labores ordinarias en la parroquia de Girón. De ahora en adelante, para que no ocurra este tipo de eventualidades, ¿tal vez se socializará o se les recordará nuevamente a los sacerdotes que está prohibido realizar este tipo de ceremonias? Sí, ellos lo tienen claro y siempre desde la Comisión de Bioseguridad de la Arquidiócesis estará recordando cuáles son las medidas a tomar, cómo deben actuar, qué hacer cuando se presenten estos casos. Entonces, siempre esta es una buena oportunidad para volver a recordar y a subrayar cuáles son esas normas que se han implementado en toda la Iglesia ecuatoriana. Es decir, todo un protocolo de bioseguridad que fue presentado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, aprobado por el COE Nacional, y que comenzamos a ejecutar en todas las jurisdicciones eclesiásticas del país. En ese protocolo está estipulado que se irán abriendo paulatinamente los templos, en base a la evolución de la pandemia también, según el semáforo rojo, amarillo o verde. Y aquí en las Arquidiócesis de Cuenca, por lo general, estamos en semáforo amarillo. Es decir, que estamos nosotros en segunda fase de la apertura de templos.